¡Ahí tengo algo! amigos tengo un rojo aquí también miren eso ahí está enseña ahí a ver miren qué hermosura esa 18 pulgaditas necesitamos necesitamos 18 pulgadas y vamos a medirlo así mismo y tenemos 18 pulgadas te lo dije, 19 19 pulgadas tenemos, miren ahí está, miren qué bien 19 pulgaditas, cerramos la colita aquí 19 saltos ¡Oh, oh, oh!